Un saludo a todos los hermanos que se están vacilando en life Un saludo a todos los que me apoyan desde que yo me lanzaba a freestyle A los que no creyeron, ey Esos malditos que me maman el huevo, mírenme donde estoy Conventido en el rey de los traperos Pueden hablar de mí, pero ninguno llega aquí Pueden hablar de mí, pero en mi boca está su pi, su pi, su pi, pi Pero en mi boca está su pi, mi, 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 mi Pero en mi boca está su pi, mi, 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 mi Pero en mi boca está su pi, mi, 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 mi Maldita sea Pero en mi boca está su pi, mi, 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 mi Pero en mi boca está su pi, mi, 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 mi Pero en mi boca está su pi, mi, 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 mi ¡No! Gracias por ver el video